Tenemos el consultorio dental, es muy importante hacerle la invitación a todas las personas que requieran de atención dental de primer nivel, invitarlas para que acudan. Tenemos unas instalaciones en la calle cuarta número 2007, tenemos el consultorio dental, donde tenemos diferentes servicios que van desde la consulta y diagnóstico, limpieza, extracciones de dientes temporales, permanentes, tenemos obturación con resinas y de verdad es que tenemos precios mucho, mucho, muy accesibles, son cuotas de recuperación únicamente, así que pues invitamos a toda la ciudadanía para que se pueda acercar a la clínica dental integral del municipio. Calle cuarta número 2007, en frente del parque del arte.